Hola a todos, ¿cómo vas? Estamos jugando a Starz End. Vaya tela, ya ves todo un nuevo juego multijugador masivo y de acción y simulación. Va a salir en diciembre del 2020. Podéis disfrutar un ratito aquí juntos en el canal porque los creadores del juego me han pasado una que hay. Así que de verdad, muchas, muchas, pero que muchas gracias. Les voy a contar un poquito de qué va este fin de las estrellas. Este Starz End. Dice Starz End es un juego de supervivencia y de ciencia ficción multijugador ambientado en cientos de años en el futuro. Un sistema estelar colonizado por humanos para escapar de su mundo natal agonizante. Comience con suministros básicos y encuentre un camino hacia el espacio, sin pantallas de carga. Los jugadores tendrán la oportunidad de viajar por el sistema para buscar recursos, completar misiones y descubrir misterios, mientras construyen fortalezas en el espacio y en el planeta enfrentándose continuamente al peligro de otros jugadores. Utilizando planetas de procedimiento, el mundo del juego es vasto, pero no tan grande como para que no puedas jugar con tus amigos. Es decir, es un juego así modo multijugador. Creo que está más o menos inspirado en el No Man's Sky. Y como digo, lo acabo de instalar, lo acabo de abrir. No sé cómo estará esto. Me voy de momento al tema de las opciones. La música le ha quitado para evitar problemas de copyright con YouTube. Y aquí pone play, solo, horse, state of development, opciones y tal y cual. Pues voy a darle a play, a ver cómo se da el tema. A ver, pone play. Juega. Nuestro idliacee está comenzando para no se quede en el espacio. Oficial en MMO server. Unirse. Aquí pone solo. Solo player. No hay tutoriales. Player server. Población low. World wide server. Población low. Solo player. Solo y host. Yo que sé, le daré aquí mismo. Esperando, por favor. Y he leído que no tenía pantalla de carga. A ver si es verdad. Server Detail. Easy Game. Server Detail. World Studio. Esto funciona. Se ha quedado bugueado. ¿Qué pasa aquí? Bien. Sexo. Femenino. Prefiero ser chica. Siempre que pueda ser posible, chica. A ver. Cara. No me gusta. 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 La primera. Piel. Pues... Esta mismo. Pelo. Ese me gusta. ¿Se puede girar el personaje? No. Pelo. Este es el pelo que me gusta. Me recuerda a Yabrea del Parasite. Pues le voy a poner el número 3. Y color. Pues me gusta este. A ver. Nombre. Churneo. Bueno. Como es churnea. Pues la ponemos churnea y ya está. Churnea. Bien. Si es un femenino. La cara... Bueno. La 0 y la 5. La 5 me gusta. La 5 está bien. Pero la 1 no. Ni la 2. Ni la 3. Ni la 4. Me gusta la 5 o la 0. Le dejo la 0. Pues crea el personaje. Ya está. Debes añadir el nombre para continuar. Por churnea... Churnea. Ya está. Churnea... Bueno. Churnea. Venga. Crea el personaje. Ya está. Safe factoraje. Los ítems pueden ser almacenados en tu almacén global. Disponible en los kioscos alrededor del sistema. Generando universos. Bien. Y decía que no había pantallas de carga, eh. Ojito con eso. Ojito con eso. Presiona escape para salir. Ño. Sí. Va a tener que mutear la musiquita. Porque mira que le ha puesto la música que la mutee, eh. Por nada. La musiquita la va a tener que quitar. Y mira que le da a mutear, eh. Por nada, tío. Si hubiese por mí las dejaba. Me ahorro un montón de trabajo en edición. Pero claro. YouTube detecta el copy de las músicas, tío. Hay que tener cuidado con eso. Además que esta pequeña guitarra, ese punteo de guitarra ya puede estar con copyright. De algún compositor o lo que sea. Y no es plan. Así que le pondré musiquita y ya estamos por cul... O sea, una música sin copy y ya está. Así que de tal... La música está alto esto, tío. Voy a tener que bajarle el volumen luego. Si. Las localizaciones... Pip-Tistator. En la mitad de los puntos de nuestras naves. De uno a otro. Ok. Ahora parece que no hay música. Bueno, sí. Sí hay. Parece un crucero estelar de la Guerra de la Galaxia, tío. Si es que ya está todo inventado, tío. La Guerra de la Galaxia es insuperable, tío. Star Wars es insuperable. Eso no se puede superar. Nuestra batalla, hacer la decisión, de tomar, no sé qué. Y la guerra de la guerra de la Galaxia es insuperable. Y también, la gente está matando. ¿De sugar bugs? ¿Están todos los bichos de azúcar? el infierno nos pregunta se unirá a uno de nosotros serás uno de los nuestros pues esto qué pasa que vamos a tener que estar esclavizado trabajando por una empresa y tal y pues coño la de aquí a crafting a picaxe que plantea un hacha de piedra usando mining y defensa coal crafte a un hacha de piedra hall botón medio del rato más de metro se va mucho esto tarda en hacer cosas la verdad es que pasa algo si le de escape en opciones voy a cambiarle la motion blur ambiental no sé qué brillo general audio input categoría asignar controles no se puede cambiar la que pasa a ver vídeo brillo muy alto no lo ponemos en normal anti-lacing normal textura normal o en medio incluso en medio y esto cerrar bienvenido estaba mirando las opciones me puedes dejar dice bienvenido a estar en el sistema solar 50 50 años de la tierra nueva colonia te guiará sobre el green hall los cuernos verdes así mismo pero ojalá estuviese en español tío que me jode un montón que esté en inglés tener que leer al compás si está acostumbrado por favor mantén tu mente en idly access o sea que está en idly access y no sé qué bien ayuda opciones estaba aquí con esto cuál tal calidad de la textura en medio actualizing off shadow quality normal normal grasado off o ya está a ver si así no peta esto se va muchísimo el ratón a ver y dónde estoy estoy en mi cápsula no efe presión a t para alternar entre la primera y tercera persona primera y tercera persona con t a mira aquí está la chaval a ver cuánto se le damos a la efe abrir puertas coño bien hemos llegado hasta aquí y ahora que hay que hacer presión alex y para correr la presión a él para correr más rápido o saltar con barra así presión alex y para correr y el control bueno estoy aquí con la chavala puedo mover la cámara con el ratón presión el botón del medio del ratón para mirar los recursos cercanos si reúne wood stick y no sé qué yo como sé que es wood stick y que no es wood stick encuentro presionando efe y yo como farmeo cosas aquí se puede saber puedo agachar no presión a n para la navegación del punto n importante en n n n no estoy en los recursos aquí hay cosas pero protección filing dia segunda no sé qué si, pero vamos a ver por tía Y cómo recolecto las cosas, tío Protección terminada, está bajo tu propio riesgo Ahora, F, Wood Stick Bien Ya está, me llevo los Wood Stick ¿Eso es un bicho o una piedra? Eso es un animal, colega Wood Stick Crastea un hacha Sí, ¿y cómo lo hago? Tabulador Crafting Que craftee un hacha A ver, Axe Esto no se puede buscar en buscar Axe ¿Esto? Si, esto está bugueado, tío Coño, pero déjame buscar Madre del señor Quita esto Axe Wooden Axe Necesito scrap metal y scrap cloth Bien, si no tengo scrap metal ni scrap cloth No puedo hacerlo, a ver Ahí parece que hay cosas Pero ya no me salen los símbolos Eso es un bicho, eh Scrap metal ¿Y dónde cojo el de la scrap metal, tío? ¿Puedo subir por aquí arriba? Sí, aquí hay movida Scrap pile Scrap pile No hay nada, tío Creo que le da Pues eso era un bicho Esa es mi nave Gather dozen wood sticks Fibra Para el largo del business Sí, ese oso que está ahí Que Esto no lo puedo coger Lo voy a palmar, tío Porque no encuentro cosas aquí Sabes lo que te digo Wreckler A ver A ver En el puntero, ¿no? Piedra Piedra Trauler Si es que está todo a tomar por culo A ver Wreckler Caballo Trauler Stone Set element Madre mía A ver Le doy a crafting Axe Necesito Joder, no me deja Aquí Scrap metal y scrap cloth Bien Scrap metal y scrap cloth Y tengo scrap metal y scrap cloth Porque no lo puedo coger, tío Es que tengo a lo mejor 6 De 14 Es decir Necesito pillar más palitos Más palos ¿Y dónde están los palos? Tía Eso es un oso, colega A ver El oso está un poco bugueado Así que no hay problema El oso se pira Y voy a palmear Hostia Me ha guindado ¿No se rinde el pavo? Me está persiguiendo un oso Madre mía, tío De verdad Como se nota que el juego está en Iliace Porque esto puede con los tirales del copetín A ver Hay unos cactus A ver si puedo farmear esto O me pincho O lo que sea Cacto Sí Pero los palos ¿Dónde puñetas están? A ver Palos Palos Sí, si por mucho que yo apunto Podría ir ¿Dónde están los palos, tío? ¿Y eso es porque está con polvo? Se ha bugueado Se ha bugueado ¿Pero tengo que volver a mi nave en algún momento o no? A ver ¿Aquí hay algo? No hay nada Aquí hay scrap metal F Aquí no se puede coger nada ¿En serio? ¿Dónde coño están los palitos, tío? A ver Aquí ¿Esto se puede farmear o no? Fibra Venga Pues pilla la fibra Eso es ¿Y ya tengo para poder craftearme el hacha o no? A ver Le doy a crafting No puedo Es que necesito good stick Y good stick Tengo cuantos? Catorce Coño, pues la puedo hacer ya Scrap metal Tengo dos de tres Y scrap cloth Necesito más scrap metal Tengo catorce de seis que me piden Tengo dos de tres Es decir Necesito pilla más scrap metal Es de un zurro Scrap metal ¿De qué pillo de scrap metal? Metal ruin Pues venga Ruina de metal Vamos a fabricarnos un hacha O sea Me está diciendo que es un juego del espacio Aquí tenemos que hacernos un hacha de vidra, tío Un hacha de metal Pues... Pues tía, ¿sabes no? Esto se puede coger Aquí hay algo Scrap pile Concreto Cerrar A ver ¿Puedo fabricarme ya el hacha o no puedo? No, no puedo Puedo hacerme el pico Pero me pide que me haga Un pica... Ah, picaxe Me tengo que hacer el picaxe primero A ver Picaxe Craftear Fin Tiene que hacer la de crafteo Me recuerda al rush Motor Y al arc Bueno, más al arc que al rush Pero bueno Bien ¿Y ahora qué? Craftea arco y tres flechas Y craftea arco y tres flechas Arco Pues espérate El arco se hace con... Necesito good steve y scrap cloth Y el scrap cloth ¿De dónde coño lo saco? El scrap cloth Componente Puede ser creado de fibra O por el scrapping cloth de sheep Tengo fibra Plant fiber Y tengo que crear scrap, ¿no? Scrap Scrap cloth Craftear Mira, tengo que craftear el... El trapo Bien Ahora el bow Necesito... Más scrap Y más... Bueno, wooden stick Tengo Lo que necesito ahora es más... Más... Más fibra Y la fibra igual la puedo sacar de aquí Y el pico como me lo pongo A todo esto Está bien No puedo Pega puñetazo No me lo puedo poner en el... Ah, en el dock El pico este no vale para nada A ver ¿Cuántos vamos a seguir farmeando cosas? A ver Tira para allá Si te da algún bicho Le pego con el pico en la cara, ¿eh? Si no me ataca, no la gona A ver ¿Esto qué es? Wooden stick Bien, pues pillamos wooden stick ¿Esto qué es? No puedo pegar Coño, pero ponte el pico, tía Blind Roca F A ver Wooden stick F Como no encuentro el papel voy a palmar Está encima de una piedra Pero no le pego la mano Madre mía Madre mía A ver Venga, pica Vale, damos pica un poco A ver Roca Crasteo Arco Necesito scrapcloth Y el scrapcloth Scrap Se hace con plant fiber Bien Con plant fiber Y plant fiber ¿Dónde puñetas hay plant fiber, tío? Sulfur Sulfur Agua Plant fiber Fibra Oil Caballo Madre mía Me vendría bien un caballete Ahora que te digo Plant fiber ¿Esto es plant fiber? Wooden stick No Aquí no hay wooden stick Aquí no hay Aquí esto es plant fiber Bien Plant fiber Pues entonces Espérate Crasteo Scrap Crastear Bien, crasteamos el trapo Bien A ver Dale al arco Bow ¿Me lo puedo hacer ya? No Necesito más Más tela Y por aquí no veo yo más Fibra, tío Bueno, puedo llevarme esto Eso es más wooden stick Pero termino de farmear, hija Eso es Reuner menos Más madera Fibra Bushes Tengo que hacerme un arco Y tres flechas Si no encuentro más fibra por aquí No me puedo hacerlo A ver Fibra Fibra Hay restos de naves Y si le doy al botón medio del ratón Que no me dice nada, tío Mira, a ver Yo le doy Pero todo lo que me dice Está a tomar por culo No quiere nada El oso ese está al lado de la fibra Pero si me pilla Seguramente me empalice Y me haga mierda A ver si no me ve A ver Plant Fever F A ver si puedo Farmear aquí Sin que me pille el oso Venga F Vale Ahora aquí F Bien Inventario Crafting Tengo que hacer el scrap O sea Esto El scrap El scrap Cloth Bien Ahí, crafteando Vale, ya está Y ahora el arco ¿Lo puedo hacer ya? ¿O no puedo? Craftear Ya puedo hacer el arco Bien Crafteando arco Esperemos que el oso no me vea O venga Me pega un sarpazo y me mata Bien, arco hecho Vámonos de aquí Ahora necesito hacer flecha A ver Flecha Arrow Bus de engarro ¿Cuántas pueda ser? Ah Que solo tengo uno de flint Solo tengo uno de flint Pues me tengo que buscar un peñasco Pegarle hostias Y sacar flint Vale, ya llevo un pico Ya llevo un arco Muy bien, muy bien Voy full equip ya Pues venga Me voy a esa piedra de ahí Me pongo a picar Todo por culo A ver, ponte el pico Bien Me voy a esa piedra Craftear herramientas Para recolectar madera Sí, pero hasta que yo no Coño, ¿y las piedras dónde están? ¿Se estaban aquí? Hasta las piedras, tío Bueno, por lo menos La barra de estamina Que tienen las chabalas Es larga, así que A esto me lo voy a llevar también Udeng stick Bien, tú farmea ahí Pero farmea, hija No farmea, tío Farmea Eso es Ahora esto también llévatelo Fibra Bien Esto también Udeng stick Me lo llevo Y ahora nos vamos a la piedra A picar A ver Eso es un zorro Si el zorro no hace nada Pues no le hago nada Bien Roca Lean Si dejo el botón pulsado Sigue picando o no Sí, sigue picando A ver Para Dale al tab Crafting Arrow Solo tengo uno de Flynn En serio Joder Pues venga Seguir picando Dale al dos Pica Roca, roca Flynn por uno Más roca ¿Y qué le pasará a la piedra Cuando se termine de petar, tío? Me recuerda a los tiempos del arte Por un montón Venga Bien Suelto algunos objetos No sé qué En el backpack Nada, nada A ver Flechas Bundle Arrow Sí Hazte flechas Por un tubo Venga, va Hazte flechas Hazte flechas Ahí Bien Good Axie Show Que no sé lo que es Recoleta 3 Good Lock O sea Me tengo que hacer un hacha de madera A ver Hacha de madera Axie Esto me pide Más Scrap Metal Que no tengo Madera tengo por un tubo Trapos también Pero Scrap Metal No tengo Sí El Scrap Metal Donde coño lo saco, tío Como no me llega que haya casas de allí Pues nada Me llegaría hasta allí, tío A lootear las casas Es que lo que tienen los juegos de supervivencia, tío Y por eso dejé de jugar al ar Si te van muchas, 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 muchas Pero que muchas horas, tío Yo siempre soy una persona de jugar muchas cosas distintas No solo una A mí me gusta la variedad, tío Pues al ar le eché más de dos mil y pico horas, tío Son juegos que están muy guapos Porque de verdad que están muy guapos Pero son juegos robavidas, tío Necesitas un montón de tiempo para poder hacer cosas Porque hay una bandera aquí ¿Esto que es de alguien o qué? Como sea de alguien Te voy a... Te voy a raidear, ¿verdad? Ah, esto es una NPC, tío Vendor, general F Si es lo que quieres, muéstrame tu no sé qué Pero yo tengo dinero Para comprar Pues yo sé el dinero que tengo, eh Me vende harina, agua Una sopa Solar, Nutlet Móvete Y tienes una piedra en Calomá en tu casa Acá hay una máquina de bebida Usar... No, gracias No, no, yo no quiero usar nada O sea, en medio del campo, tío Hay un pavo Hostia, ¿eso qué es? ¿Y ese bicho gigante? A ver, ¿me lo puedo cargar? A ver No le he dado Pero dale Hostia, que una lineera, tío Hostia ¿Dónde está? El bicho El bicho va a los transistrupes Pero... Muy ricamente ¿Yo me puedo cargar ese bicho? ¿O qué? Solo me ha ganado seis flechas, eh A ver Hostia, que viene Que viene Madre mía Que pedazo de escorpión, tío Dale quieto Cabrón Vamos No muere el tío, eh Ahora me lo cargué, tío Trauler body Rau Bac Ec Ya, pues me he cargado un bicharraco de estas sirves trupeas Taba por culo ¿Eso qué es? Bueno, ahí Marrax Yankee Yan Muy bien O sea, el tío tenía fuera de su tienda un bicharraco y le daba igual Muy bien No tengo linterna o algo No Hay un frigorífico ¿Se puede lutear esto o no? A ver Frigorífico No hay nada Pelado A ver No hay piso superior No Pues aquí no veo yo nada, eh Es que donde puñata saco yo el Scram Metal, tío A ver ¿Eso qué es? Metal Ruin Venga Vamos a la Metal Ruin Pero las flechas se me están acabando, eh Así que cuidadito Vibra Pilla A ver Ruinas de Metal ¿Aquí hay algo o no hay nada? A ver Scrap Si es que no coge nada, tío A ver No hay nada más aquí, en serio Scrap Pile Bien, Scrap Metal Tengo Scrap Metal A ver Inventario Crafting No puedo todavía Necesito dos de Scrap Metal Dos más, en serio Dos de Scrap Metal Pues... Por aquí yo no veo nada, eh Es Scrap Metal Es Scrap Metal ¿Eso qué es? Piedra Metal Ruin O sea, ¿Me tengo que ir otra vez para allá? Madre de la señora No corre ¿Por qué no corre, tío? Porque le pesa el bullarengue, ¿no? No me puedo fabricar una caja, tío Box Ammo box Mike Shift Ammo box No No me puedo fabricar una caja O un almacén, tío Estoraje ¿No hay estoraje? Estoraje Estoraje No hay nada Vos de puta madre Pues ya está No puedo La tía ya no corre Porque le pesa todo Porque tengo que llegar hasta allí Crastea herramientas para recolectar madera Sí, pero ya me dirá como Un guardo todo lo que tengo, tío Interactuar, no sé qué A ver, ponte el tres Por si viene algún bicho De momento no viene nadie Ponte el uno A ver Sé que tengo que dropear las cosas que consigo ¿En serio me lo estás contando? Ni de broma A ver Scrap pile Iron sheet Pero si lo que necesito es Joder A ver Es que ir caminando a dos lados, tío ¿Y quién se puede entamear, bicho? Para poder ir más rápido O parece que no Eso es un zorro Si el zorro no me ataca, no le hago nada ¿Sabes? Al alienígena sí me lo he cargado Porque estaba claro que me iba a atacar Pero si el zorro no me hace nada Paso de él Mira, el zorro pasa ¿Sabes lo que te digo? El zorro pasa de mí y yo no tengo por qué matarlo Claro Y el oso lo mismo Si el oso no Se pone gamba Lo dejo en paz Al alienígena sí me los cargo Pero a los animales no A ver Pisa la tía todo A ver ¿Esto es el scrap metal o no? Aquí no hay nada Scrap fight Metal bar Pero yo no quiero una metal bar, tío Yo quiero scrap metal No metal bar A ver A ver Crafteo Axie Wooden Axie Necesito scrap metal Dos de scrap metal Y solo tengo uno Pues como no me llegué otra vez ahí, tío A ver O sea, el inventario no El mapa Metal ruin Me tengo que llegar a la ruina de metales A ver A ver O sea, es que ya veis como va la pava, tío Va súper lenta la culica A ver Tiene que haber bajado el volumen del juego Está súper harto, tío Me voy a quedar sorda y te dotada, tío A ver ¿Va que hay algo importante o no hay nada? Aquí no hay nada La chavala se buquea con la estructura Y pasa, bien ¿Y por aquí qué? En la parte de abajo no hay nada, ¿no? Aquí ni nada Toma ya Viva la física, tío Sube A ver Scrap pile Scrap metal Bien Ya tengo el scrap metal, coño A ver Dale a crafting ¡Ay! No puedo Es decir Me pico toda la pateada Llego hasta la estructura Y solo encuentro uno de scrap metal Y me tengo que fabricar un hacha Pero Ni padrá, tío Vaya tela Pues bueno, Scrap Sé que la madera por aquí La verdad es que el juego está interesante Pero eso sí Se nota un montón que está en Islay Aces Hemos llegado aquí a un planeta Lo que no sé yo si es el planeta Tierra O vete a saber Porque hay un montón de alienígenas No hemos cargado a uno Había un oso Había un caballo Bueno, el oso está por ahí Había un zorro también Y tenemos que fabricarnos un montón de herramientas Como digo, el juego está muy bien Imagino que lo irán implementando Y lo irán mejorando Pero el juego está muy interesante Yo no sé lo que habrá parecido Chau, por ver si queréis Abajo en los comentarios Pero bueno, las vamos a dejar por aquí Muchas gracias de verdad por estar ahí Espero que os haya gustado Dale a like Si es curioso Y no olvidéis comentar Nos vemos en el siguiente ¡Suscríbete al canal!